Hoy, tenemos un momento de indignación y de luto para todos los veracruzanos. Soy un ciudadano y un padre de familia antes que todo. Y quiero decirles que hace un momento fui enterado de que los jóvenes desaparecidos de Terra Blanca fueron dos de ellos ya encontrados muertos en Tlaliscolla. Quiero decirles que este es un tema que nos golpea a todos como sociedad, que más allá de militancias y de simpatías, nunca más debemos admitir un Veracruz con este tipo de crímenes. Nunca más la vida de un joven se gana. Los responsables deben ser castigados porque así tenemos que dejar clara nuestra indignación como sociedad. Que estén donde estén, deben ser encontrados estos criminales y deben ser ejemplarmente castigados. Fijamos una posición clara de que los veracruzanos, no solo su gobierno, su sociedad, no puede permitir que siga habiendo en Veracruz este tipo de agresiones a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Esa es una exigencia que debemos dar como sociedad, que no sea una posición política, que sea una posición ciudadana, que debemos asumir todos. Lamentamos mucho lo que hoy confirmamos que sucedió, que dos de los cinco muchachos fueron asesinados. Es algo que reclamamos, que se resuelva de manera oportuna y que quede claro quién fue y que se han castigado. Nunca más este tipo de tibes en Veracruz.